VEQR Somos Venezuela, instrumento tecnológico al servicio del pueblo. Correspondiente al teléfono que estamos usando. Cuando le doy continuar, inmediatamente él me da un código de verificación. Procedo a darle continuar y me aparece el registro. Ya a partir de este momento usted está conectado a la aplicación VEQR. Esto es muy importante para que podamos hacer la interacción directa de todas las misiones sociales, todas. El espíritu 2018 debe ser un espíritu de grandeza, de optimismo, de realización, de apertura del horizonte. VEQR Somos Venezuela.